Hoy con esta melodía Tierra bendita y sin duda trabajada con amor Abundan guachas hermosas y hombres de mucho valor Lugar de bellos paisajes que adoran ni tonaladas Así es mi lindo pueblito, mi San Pedro de Nayar Aquí se encuentra mi gente que echó raíz y paralucente Aquí está su pueblo más fuerte y unido y no va a parar Dichosa la fiesta mía y bailele mi guachita mía Que hoy es el día del santo patrón de Tenayac Tenayac Gente amiga y sincera Tenayac Gente valiente y trabajadora Aunque me encuentre ausente de ti nunca te voy a olvidar Aunque me encuentre ausente de ti nunca te voy a olvidar Un saludo a todos los guaches De militos San Pedro de Nayar Y esto es Sensación de Tierra Caliente Iglesia es muy bonita y de belleza sin igual El esfuerzo de muchas personas que siempre recordarán Y los tres reyes sin duda otra chulada de mi pueblo Es lo primero que observa llegando a Tenayac Hablando de sus fiestas no podemos olvidar El 29 de junio presente lo tengo yo El 12 de diciembre y la fe de la caña Son fiestas de mi pueblo San Pedro de Nayar Aquí se encuentra mi gente que echó raíz y paralocente Aquí está su pueblo más fuerte y unido y no va a parar Dichosa la fiesta mía y bailele mi guachita mía Que hoy es el día del santo patrón de Tenayac Tenayac Quien de amiguita y sincera Tenayac Quien de valiente y trabajadora Aunque me encuentro ausente de ti nunca te voy a olvidar Aunque me encuentro ausente de ti nunca te voy a olvidar Que hoy es el día del santo patrón de Tenayac Quien de amiguita y sincera Quien de amiguita mía y sincera Puede encontrar un poquito até la luví de t свой Mucho más amargo Quien de amiguita Quien de amiguita me quise Quien de amiguita Quien de amiguita y sincera Subtitulado